Continúa prófugo, un individuo que asaltó sexualmente a una mujer en el suroeste de Miami-Dade. Gina Romero tiene más detalles. Gracias. El ataque sexual se reportó en esta zona residencial de Hammocks, donde la víctima se encontraba caminando, cuando un individuo no solamente le tapó la boca para evitar que gritara y pidiera ayuda, sino que también le tocó sus zonas íntimas. Veamos. Este es el retrato hablado de un hombre que está siendo buscado por las autoridades después que atacara sexualmente a una mujer de 55 años. La víctima informó que se encontraba en una zona peatonal en el suroeste de Miami-Dade cuando un sujeto que vestía ropa deportiva quiso violarla. Algunos residentes del área desconocían lo ocurrido, mientras que otros señalaron que ya habían escuchado del violento ataque y que la mujer logró defenderse del individuo que también caminaba por la zona. Me da asusto porque yo trabajo aquí con los niños y me da asusto a los niños que yo trabajo. ¿Ya habían escuchado que estaban buscando a este sujeto? No, tú me vas diciendo ahora y yo no sabía. Y yo vivo como cinco minutos del parque. El área siempre ha sido tranquila, gracias a Dios siempre ha sido tranquila. Primera vez que pasa una cosa así como esta. ¿Y ven presencia policial desde lo ocurrido? Siempre, siempre, siempre. Mejor dicho, hay seguridad 24 horas. Se necesita que lo atrapen. Este es un sector residencial muy seguro y esto nunca había pasado anteriormente. La gente monta bicicletas, una comunidad muy activa. Hay muchos niños y jóvenes, por eso debemos sentirnos seguros. Deben atraparlo. La policía de Miami-Dade señaló que el pasado sábado la víctima enfrentó al depredador que logró tocarle sus partes íntimas mientras le tapaba la boca. El prófugo, cuya edad oscila entre los 20 años, mide más de seis pies de altura y logró sorprender a la víctima cuando se le acercó por detrás. Lo que más le resaltó a ella es que era una persona, un hombre extremamente joven, aproximadamente 20 años de edad y bien alto, más de seis pies de estatura. Y le estamos pidiendo a cualquier persona que estuvo en esta área, como ella dijo, era un sábado haciendo ejercicio a las nueve y media de la mañana, donde mucha gente frecuenta. Si alguien vio a este individuo, a una persona a lo mejor tuviendo un altercado, por favor llámenos inmediatamente. Estamos considerando a esta persona extremamente peligrosa. La policía señaló que el hombre es considerado extremadamente peligroso y que si alguien lo ve, no debe acercarse, sino simplemente comunicarse con las autoridades. El asalto sexual se reportó en la mañana del 16 de julio en el sector residencial de Hummocks, localizado en la 96 calle y la 148 Place en el suroeste de Miami-Dade. Y es muy importante que usted pueda ayudar a la policía para localizar a este sujeto y para ello vamos a colocar nuevamente en pantalla la fotografía de este sujeto, el retrato hablado. Recuerde que su llamada puede ser anónima y puede hacerlo de inmediato al 305-471-TIPS. Para América Noticias les informó Gina Romero. La policía señaló que 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 la policía señ